¡Buenos días! Bienvenida, ¿cómo está toda la gente que nos acompaña en la República Mexicana? En especial, nuestra Perla Tapatía. Claudita, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Marlene? ¿Cómo se trata tu fin largo? Pues fíjate que muy bien, a gusto, trabajando, en casa, haciendo ejercicio, comiendo sano y muchas cosas más, Marlene. Sí, la verdad es que sí te creo que haciendo ejercicio y comiendo sano. Porque a mí se me ve el abdomen como a esta señorita, obviamente. Exactamente. ¿Y sabe por qué se me ve el abdomen así? Porque yo me cuido con taquitos. Ay, Marlene. Oye, ¿por qué vienes de rojo? Porque hoy es Día Mundial del Corazón. Para toda la gente que está muy enamorada y que dice que le duele el corazón. ¡Ojo! ¡Ojo! Porque aquí le vamos a decir temas que probablemente usted no conocía sobre el corazón. Oye, ¿pero sabes por qué está designado el Día Mundial del Corazón? Porque es para concientizar a todas las personas de todas las enfermedades que hay cardiovascular. Es para prevenir, porque las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. Entonces, pues hay que comer sano, hay que hacer ejercicio para cuidarnos de todos, pues de todas estas cositas. El estrés y todo eso. El estrés. Oigan, pues ¿qué le parece si el día de hoy le damos una idea de lo que puede hacer de comer rápido, fácil? Oye, nunca había probado los taquitos de bistec con papa. Está chistoso, pero bueno, habrá que hacer la prueba. Pero está súper fácil. ¿El chorizo con papa? El chorizo sí. Ah, pues probablemente. Así sabe parecido, ¿verdad? Así es. ¡Qué rico! Bueno, lo más importante del taquito que es, pues la salsa. Como tú bien dices, una buena salsa, pues es lo que hace un buen taco, ¿no? Y también que la carne esté suavecita. Para hacer la salsa, vamos a remojar todos los chiles que Marlene mencionó. Vamos a remojarlos en agüita calientita para que se suavicen. Vamos a quitarle las semillas. Los vamos a licuar junto con dos jitomates, junto con media taza de agua. Y ahí vamos a hacer toda nuestra salsita. Y vamos a sazonar nuestros bistecitos. ¿Sabe de lo que le estoy hablando? Así como también las tortillas. Las tortillas para tacos son muy diferentes que las tortillas normales que va usted y compra en la tortillería. Pues si las de para tacos son hasta más chiquitas, ¿no? Exacto, y hasta más delgaditas. Más delgaditas. Entonces, si quieres hacer taquito, le recomendamos tortillas para tacos. Oigan. Oye, ¿te recuerdas lo que día a día está obsequiando? Ay, claro, ¿cómo no? Y más con esa música. Mira nada más. Señora, señorita, niña. Si usted, bueno, niña, no, que ya estén un poquito más grandecitas, ¿eh? Niña de 18. Si ustedes se quieren llevar este. Historia. Y está fácil, mándelo ahí al WhatsApp, ¿no? Los que le ponen ahí pueden estar apareciendo en pantalla. A ver, Rafa, yo quiero saber cómo fue el día cuando tú te casaste. ¿Hace cuánto? Mira, no vamos a hablar de cosas tristes. Ay, Rafael. A toda la gente. Oigan, yo les quiero preguntar a ustedes. En cama, no puedo pararme. Y las mujeres llevan a los niños a la escuela. Haz de comer, ponte a hacer el quehacer en la casa. Rafa, ¿tú aguantarías este, Rafa? Uy, esta aguanta más. Pues claro, claro. Dice que se hagan en las noches. Es mi tocalle del alma. Eso. No quiero que no lo aguante, pues claro que sí. Y señores, ¿sabes qué? Lo que sí hay que aguantar es toda la semana. Y nosotros tenemos que prepararnos viendo lo que los astros nos van diciendo para eso. ¿Qué tal? Así los horóscopos con Gustavo. Espera, que muchísimas gracias a este señorón. Oigan, quédense con nosotros porque más adelante en la sección de moda, ¿quién ubica esos, los kimonos que son como unas prendas que van abiertas? Largas, que se ven padrísimas para el traje de baño, con los shortsitos, con un top. Entonces, más adelante usted, sí señora usted que está en casita, va a aprender cómo hacer su propio kimono. Con Yuri en la sección de moda. Así es que quédese. ¿Qué más, Marlene? Yo quiero uno. Oigan, pues nos encontramos aquí con nuestro doctor favorito, Gabriel Ábalos. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Hola, Marlene. Muy bien, ¿y tú? ¿De qué vamos a estar hablando? Muy bien, gracias. Qué bueno. Hoy vamos a hablar de cirugía de amígdalas o de anginas. Lo que a muchas personas nos pasa, ¿verdad, doctor? Sí, sí. Espero ya, yo creo que ya me puedo operar, ¿verdad, doctor? Sí, claro, ya no hay problema. Perfecto. Si usted quiere saber y conocer absolutamente todos los temas, si está sufriendo de anginas, si quiere saber si a su niño lo debería operar para que después no tenga problemas, no se despegue. Porque aquí le vamos a dar toda la información con nuestro doctor Gabriel Ábalos. ¿Qué les parece si ahora nos vamos, ay, con Rafa, la tocalla? Las enteritas ya para que no te entretengas. También tenemos otro remedio, que mira, este licuadito que trae manzana, papaya, ¿y qué creen? Con un huevito de pata. Un huevito de pata, mira. Tirpas a amigdalas, ¿solucionas, corazón? Yo tengo una duda, doctor. Sí. ¿Cuál es la causa más, bueno, más bien, qué es lo que hace que nos enfermemos? Compartirle algo. ¿Se acuerda que al principio de este año yo le decía, mis anginas no me sirven? Sí, claro. Me enfermo cuatro o cinco veces al año de las anginas. No me he enfermado porque he estado tomando muchas vitaminas. Y para todas las personas que nos están viendo que dicen, bueno, es que mi niño se enferma frecuentemente de las anginas o tiene gripa, tiene problemas respiratorios. ¿Cómo es como tenemos que prestar atención para saber si es candidato a cirugía o no? Bueno, muy buenos de amigdalitis en siete en el último año, siete cuadros amigdalinos en el último año. Ok. Con fiebre. Ok. O cuando son cinco cuadros amigdalinos en los últimos dos años, por año en los últimos dos años, o tres cuadros por año en los últimos tres años. O sea, se oye medio enredosa la regla, pero si cumple con esta regla, entonces es candidato a cirugía. Perfecto. Para que toda la gente, si tiene a lo mejor un menor en casa, ay, Dios mío, me ahogo con mi propia saliva, o algún familiar que padezca de las anginas, pues bueno, puede llamarnos por teléfono que van a estar apareciendo ahí en pantalla que nuestro doctor Gabriel Ábalos va a estar ayudando a resolver absolutamente todas sus dudas. ¿Le parece, doctor? Claro que sí, y vamos a hablar un poquito más sobre indicaciones, porque hablamos de una indicación, pero existen más indicaciones. Perfecto, doctor. Pues ya sabe, están ahí apareciendo en pantalla los teléfonos del estudio para que llame y le pueda hacer la pregunta que quiera nuestro doctor Gabriel Ábalos. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con otra mujer que no le duele nada, en perfecta? ¡Claudia! ¡Ay! ¿Quién le dijo que no me duele nada? De repente uno a veces también le duele la cabeza, se siente mal. Oigan, quédense con nosotros porque ¿qué creen? Lo prometido es deuda, Yuri está aquí con nosotros en el estudio y nos va a enseñar cómo hacer uno solamente diez, ¿ok? Bajamos. Acabo en plancha. Subo. Abajo, acabo en plancha. ¡Vamos, sí se puede! ¡Vamos, sí se puede! Aquí estamos trabajando brazo, abdomen, la parte de atrás de nuestra pierna. Sigo. Subo. Uno más. ¡Vámonos a las matralletas! ¡Jumping Jax! Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. ¡Rodillas! Este está fácil, es nuestro descanso. Pero apretando ese abdomen. ¡Vámonos a las matralletas! ¡Vámonos a las matralles! ¡Vámonos a hacer unas últimas sentadillas y se va a acabar ya, ¿ok? Bajamos. Subo. Esto se acaba. Hasta que se acaba. Muchísimas gracias. Vamos con más. Gracias, Marlene, por acompañarme en el ejercicio. Ay, gracias por ponerme a sudar un rato. Vamos con mi querido amigo Israel Contreras. ¡Tocaya! Ellos echando, miren, el lavadero todo lo que da. Estábamos con el lavadero todo, Marlene, pero teníamos que invitarte porque tienes que enterarte de esto, amiga. No, no, amigo, tenía que venir porque yo soy la que dice las verdades. No me importa que me critiquen los artistas. Sin pelos en la lengua. Porque, fíjense, Adrián lo dice bonito, con respeto. ¿Tú hubieras sido, Marisol, o si hubieras perdonado a Sarita? ¿Quieres que te diga la verdad? Dímelo. ¡No! Obviamente, miren, yo sé que tienes que perdonar, no tiene que haber rencor en tu corazón, pero yo sí me sentiría compartir los últimos minutos de respiro de mi padre. Entonces, creo que a lo mejor si ellos tenían buena relación con su papá y después dejaron de saber de él porque había un supuesto sexo. También exigimos que se esclarezca el caso, la verdad. Fue un caso verdaderamente atroz, con muchas turbulencias, que hasta el momento no nos queda claro siquiera si el cuerpo de José José regresó a México o no lo trajo, la trajo al mundo. Ay, no. Y que se metió como de no debía. ¡Ay! Esto es un punto de... ¡Robamaridos! ¡Robamaridos! ¡Pronta! ¡Pronta, destruyó hogares! ¡Eres una hot, calenturienta! Oigan, nos vamos a ir con alguien que trae los pies calenturientos, pero porque está atacando humo. ¡Pástico! ¡Adelante! ¡Mueve los hombros! ¡Con sabor! ¡Lavar y yo, espérate! ¡Nos estén burlando! ¡Eso! ¡Lateral! ¡Échale! ¡Ándale, güera! ¡Ándale, güera! ¡Méntele el bracito! ¡Méntele el bracito! ¡Así no te ha venido por aventurera, mija! ¡Dobles! ¡Venga! ¡A mí podras me hacer ejercicio mejor! ¡Ándale, güera! ¡Échale! Porque vas a ser la próxima aventurera. ¡Ay! ¡Pasé! ¡Eso! ¡Oye, perfectísimo! ¡Échale, échale! Este pasito se lo tienen que aprender ya. ¡Atrás! ¡Cha, cha, cha! ¡Adelante! ¡Cha, cha, cha! Bueno, yo me quedo practicando con Johanna porque ese cha, cha, cha se me complicó. ¡Nos vemos un cabecito! ¡Vamos, aquí estamos! ¡Ándale, Joey! ¡Échale! ¡Anda! ¡Eso es el clásico! ¡Eso! ¡Se busca bailar el cha, cha! Porque dice bailar, me gusta verlos bailar, eso sí. Vamos a empezar a practicar. Oigan, aquí tenemos preguntitas del público. Israel, está preguntando Leticia, mi hija es muy alegre y carismática. ¿Por qué se le alejan sus amigas?